Los testimonios que nosotros tuvimos a la vista y los materiales, que son parte del expediente de la Fiscalía de Brasil, dan cuenta de los testimonios de tres muy altos funcionarios de Odebrecht. Uno de ellos, justamente, es la persona que lideraba la unidad de sobornos, por llamarle, que es esta... El Departamento de Sobornos. El Departamento de Sobornos. Qué cosa, ¿no? Sí, que es algo interesantísimo, porque creo que algo que permite este caso es asomarnos a ver cómo funciona el mecanismo de la corrupción a nivel corporativo. O sea, nos da un nivel de detalle de los cómos, que es, yo creo, que inusitado, ¿no? Entonces, una de las personas que declara en el caso Pemex y que habla directamente sobre los Oya, es, por ejemplo, la persona que creó el Departamento, que creó y operaba el Departamento de Sobornos, ¿no? Una siguiente persona que declara es el personaje inmediatamente, digamos, hacia abajo en la jerarquía, que es el encargado para América Latina y Angola, y después el encargado para México. Y lo que los tres testimonios aportan son como su pedacito de la historia, pero que si las concatenas, lo que te dan cuenta es como de un proceso. Entonces, tienes al director de Odebrecht México, hablando de cómo notó, habría notado, bueno, estos son los alegatos de ellos, habría notado en Emilio de Lozoya un valor, era alguien en quien debían apostar. Entonces, no es nada más, no es la historia de una compañía que soborna a un funcionario a cambio de algo, sino es el ojo clínico de una empresa, y eso se nota en las declaraciones, son personas que ven, que apuestan por un personaje, que es una apuesta de largo plazo, que no es nada más, no es una transacción, yo te doy, tú me das, ¿no?, sino que es una apuesta. Entonces, lo que vemos son una serie de, que ellos acuerdan, lo que ellos dicen es que ellos acuerdan en una serie de reuniones con Lozoya, estas ayudas y estas contraprestaciones. Y la primera ayuda es una que parece muy sencilla, que simplemente recomiéndame, oye, ¿cómo le hago para entrar en el mercado mexicano? Híjole, pues te conviene hacerte par con un buen industrial mexicano, porque aquí somos un poquito proteccionistas, ¿no? Entonces, y esa asesoría tiene un valor. Entonces, bueno, lo que vemos entonces es al funcionario, al encargado de México, hablar de esas reuniones en corto con Emilio de Lozoya, él dice yo, se pone sobre la mesa la posibilidad, la petición de un soborno, él dice que Lozoya pidió dinero, él a su vez le pide a su superior jerárquico, que es el encargado de América Latina, que a su vez lo pide al área de los sobornos, ¿no? Entonces, lo que vemos en las declaraciones es la sucesión, las órdenes, y después cómo se echan de el mecanismo. Bueno, uno de ellos, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, que es el de sobornos, relata que él estuvo en la casa de Lozoya, y no solamente que estuvo, sino que invitó a un joven abogado que trabajaba algo así como freelance para Odebrecht, pero trabajaba para armar esquemas financieros que ocultaran y buscaron ocultar el rastro de las transferencias de dinero. De acuerdo con el testimonio, Lozoya llega un momento y dice, oigan, ya no me manden a las mismas cuentas de dinero, porque no quiero que a mí, aunque están a nombre de empresas, de alguna manera podría vincularsele. Y entonces dice, ya no quiero que me manden esas cuentas. Entonces, el jefe, Hilberto da Silva, viene a México, invita a Rodrigo Durán, que lo acaba de entrevistar al país, él es un abogado que está detenido provisionalmente en España, y se reúnen, y él dice que en la casa de Lozoya. Y ahí lo que se arma es un plan, una estructura financiera, de modo que le siga llegando el dinero, de acuerdo con los alegatos de él, sin que el nombre de Lozoya esté tan en la superficie, sino que en todo caso lo sumerjan en un nivel inferior, mayor, de tal manera que no quede tan expuesto. O sea, ese nivel de detalle son los testimonios a los que tuvimos acceso.